Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, ya sabes quién te saluda, RK. Hoy venimos con un nuevo regalo, te voy a decir que Waves, junto con Bedroom Producer Blog, está regalando un plugin que no te puedes perder, es un plugin muy bueno, y en este día te voy a enseñar a descargarlo. Se trata de un compresor que te va a ayudar mucho con tus mezclas, ya que es un compresor muy, muy, muy dinámico en el sentido de que te sirve para muchas funciones a la vez. Sabes que este canal se dedica a traerte todos los regalos que están en la internet, ya sean por tiempo limitado o que se encuentre gratis para siempre. Así que suscríbete al canal si no te quieres perder ninguno de estos regalos, regálame un like si este canal te gusta y quédate para ver cómo obtener este complemento de Waves. Ya sabes que en la descripción de este video hay un link de PayPal por si acaso me quieres apoyar y también tienes la opción de unirte al canal para así ser patrocinador oficial de Sobrenatural Beat. Ahora sí, vamos al video. Ahora sí, vamos a hablar del B Compressor o el B Com de los plugins de Waves. Este es un compresor que es muy bueno y va a estar gratis para ti por un tiempo muy, muy limitado. Así que tienes que darte prisa para obtener este complemento. Este complemento de los Waves llamado B Com es un plugin de compresión analógicamente modelado basado en el clásico compresor 2254. Este plugin ofrece una compresión suave y musical ideal para darle cuerpo y presencia a tus meses. El B Com es conocido por su sonido rico y texturizado. Esto gracias a su tecnología de puentes de diodos y diseño de tres transformadores. Incluso sin compresión activa, el B Com añade una personalidad analógica y única a tu audio digital. Este complemento lo puedes utilizar de varias maneras ya que es muy versátil. Es un compresor que te sirve para el Boost Master o tu Boost de mezcla o el Mix Boost, utilizándolo para comprimir el Boost de mezcla añadiendo una cohesión y dinamismo a todo el conjunto de tus pistas. Aunque es un compresor, también puede usarse como limitador para controlar los picos de nivel y aumentar la presencia de ciertos elementos. Y si sabes ajustar la opción adecuada, puedes utilizar este complemento como un deezer, ya que puede actuar así para poder eliminar sibilancias en voces. Incluso sin compresión puedes usar este complemento para añadir calidez a tus pistas, ya que puede añadir una capa cálida a todas tus pistas gracias a su diseño analógico. Así que ya sabes, este es un complemento muy versátil, muy, muy, muy interesante, el cual no te lo puedes perder. Por eso en este día te voy a enseñar cómo lo vas a descargar. Vamos a probarlo un poco en una mezcla que tengo aquí en este día para que tú lo escuches. Esta mezcla ya la has escuchado antes, simplemente vamos a apagar y encender el plugin para que tú escuches sin hacerle ninguna clase de ajustes. Así que vamos a ir. Así que bien, aquí me encuentro en el Cubase con este proyecto que hemos estado utilizando en videos anteriores para probar otros complementos. Y en este caso nos sirve también para probar este complemento de Wave. Puedes ver que lo tengo cargado aquí en el Mixbus, lo tengo en modo estéreo. Y vamos a probar este plugin solamente encendiendo y apagando, no voy a mover nada. El plugin se ve un poquito intimidante ya que tiene un montón de parámetros, pero si tú lo sabes utilizar le vas a sacar un provecho muy, muy bueno. Es un compresor, así que te vas a encontrar con parámetros conocidos como el ataque, el release, digamos la compresión, el ratio, entre otros controles de compresor. Pero te vas a encontrar con cositas nuevas como este botón del deezer, también este limitador que tenemos por aquí, esto de análogo para aumentar el sonido analógico y todo ese carácter de los cacharritos estos antiguos que dan ese sonido de gis y entre otros sonidos que se le metían en el estudo. Esto casi nadie lo usa en el modo digital, pero igual ellos te brindan aquí la opción. También tienes el modo aquí del vúmetro para ponerlo en gain reduction, en entrada o en salida. Ahí depende cómo tú quieras medir tu sonido. Bueno, no vamos a ahondar mucho en este plugin, ya que lo que yo quiero hoy es que te enteres de que está gratis y que lo puedes descargar. Pero antes vamos a escuchar esta mezcla, cómo suena con el plugin apagado y luego accedemos el plugin para que te hagas una idea de lo que causa este plugin simplemente con ponerlo ahí, sin mover absolutamente nada. Así que play y escuchamos. Cuando tu pelo se lo lleva la brisa La piel me rizas con tu cuerpo Es que se mueve también cuando baila la canción Está sonando el DJ Con la music que la quiero ver bailar Dale replay Yeah, yeah, oye DJ Dime cómo se llama Quiero el nombre de esa linda dama Su número o su dirección Que creo que se me llevó al corazón Cuando la vi bailando El sobrenatural Bien, creo que ahí has podido notar que con solo insertar el plugin el sonido cambia y se viene la voz más al frente Todo toma un poquito más de vida Pero ojo, que también estamos ganando un poco de volumen Así que eso a veces nos puede engañar Recuerda que el oído, todo lo que suena más fuerte lo percibe como que suena mejor Pero a veces no es así En muchos de los casos es simplemente un engaño auditivo Pero este plugin mejora el sonido solamente con insertarlo Ahora solamente deberíamos compensar el volumen Y probar si es cierto que esta vida que alcanza No es solo por el cambio auditivo Sino que es porque el plugin Le da un sonido bonito a nuestra mezcla Así que bueno, aquí ya has escuchado Tú vas a poder descargar este plugin Lo vas a poder probar Ya que estará completamente gratis Y en este instante te voy a decir Cómo vas a poder obtenerlo Así que vamos a la internet Y bien, aquí nos encontramos directamente En la página de Waves Página que en conjunto con Bedroom Producer Blog Nos están brindando este regalo Lo único que debes hacer es crear una cuenta con Waves Ya sabes, te creas una cuenta con un correo electrónico Con todos los datos que te piden Con una contraseña Y así luego inicias sesión Luego de que hayas hecho todo eso Y te encuentres aquí Pues te voy a explicar cómo lo vas a obtener Es algo muy sencillo Ojo, si ya tienes una cuenta de Waves Simplemente debes iniciar sesión Y eso es todo Te va a aparecer esta página que tienes por aquí Esta página no te va a aparecer Si no tienes tu sesión iniciada Así que crea tu cuenta si no la tienes Y luego vienes a este enlace Que te va a estar quedando En la descripción de este vídeo Y si ya tienes cuenta Simplemente inicia sesión Y luego sí Vienes a este enlace Entonces lo único que vas a hacer Es dar clic en este botoncito azul Que dice Get Become Free Que este es un regalo por parte De estas dos compañías Por motivo de Halloween Así que lo único que te piden Es dar clic aquí Luego de crear tu cuenta Y así se te va a añadir esta licencia A tu cuenta valga la redundancia Yo voy a proceder a hacer eso En este mismo instante Y voilà Puedes ver que ya tengo Mi licencia de este Get Become Y aquí tengo mi número de serie Número de serie Que únicamente me sirve a mí Ya que se ha añadido a mi cuenta Este número de serie Nadie lo puede utilizar Pero de todas maneras Pues lo editaré Para que no se vea Y evitarme algún problema Del cual yo no esté Considerando hoy Pero aquí tienes Esta forma sencilla De obtener este complemento Único y exclusivo para ti Y vas a poder darle Un carácter cálido A tus pistas digitales Con un solo plugin Por parte de Waves y Bedroom Producers Vlog Y también por parte de este canal Que siempre te informa De los últimos regalos Así que regalame un like No se te olvide Ya sabes que con eso Me ayudas un montón Ahora el paso siguiente Sería solamente Instalar y activar Este complemento Y para eso Deberás descargar Este programa de los Waves Llamado Wave Central Ya que esta aplicación Es por la cual Wave descarga Instala y activa Todos y cada uno De sus plugins Aquí ya tienes los enlaces Para descargar Tanto el de Mac Como el de Windows Ya dependiendo De tu sistema operativo Tú descargas El que a ti te sirve Luego de que lo descargues Lo vas a instalar Vas a iniciar sesión Con tu misma cuenta de Waves Y dentro de esa aplicación Te va a aparecer Tu licencia Del Bicom Simplemente vas a tener Que darle click Donde dice Instalar y activar Cuando selecciones El plugin Y eso es todo Simplemente se te descarga Se te instala Y se te activa Todo automático Luego vas a poder Ir a tu DAW Escanearlo Y empezarlo a utilizar Tal cual como estás viendo Que yo lo hago aquí Así que aquí tienes Un nuevo regalo Un excelente plugin Para que lo descargues Lo disfrutes Y le saques El máximo provecho Para tus producciones Así que ya sabes Como siempre te digo Si estos videos Que yo subo Te gustan Pues regálame Un like Suscríbete al canal Y comparte este video Que así consigues Que muchas más personas Se enteren Y puedan obtener Todos estos regalos Ya sabes Tienes un link de Paypal Por si me quieres apoyar También la opción De unirte al canal Para ser patrocinador De este proyecto Déjame un like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Chao